Son 376.413 afiliados a las ISAPRES los que se atienden gratuitamente a los consultorios. Así lo dio a conocer el Fondo Nacional de Salud luego de realizar un cruce de datos respecto a los inscritos en los centros de salud municipal. Y al venir de los consultorios nos llama la atención que teniendo y conociendo a las personas en las comunas aparezca tanta gente que pertenece a ISAPRES. La ley es muy clara. Los consultorios deben cobrar cuando llega un privado y debe verificar si es de FONASA. Esta cifra deja de manifiesto la falta de control de las municipalidades de los vecinos afiliados al sistema privado. Una situación que termina por afectar los ingresos que reciben de parte del Estado para la atención primaria. Es por eso que la Asociación Nacional de Municipalidades se reunió con FONASA para acordar una mesa de trabajo. Hemos pedido la instalación de una mesa técnica de trabajo en este sentido que empieza a trabajar el próximo miércoles donde estará nuestra Comisión de Salud de la Asociación integrada por los alcaldes Givara y Navarrete que llevarán adelante con el equipo de FONASA un estudio casuístico de este tema. Las municipalidades pretenden evitar que FONASA reduzca los aportes per cápita que ya estaban asignados para 2013 y que contemplaban a los más de 370.000 inscritos afiliados a las ISAPRES. Hay que ver cómo readecuamos porque nosotros ya hicimos nuestro presupuesto que fue aprobado por el Consejo Municipal en base a lo que se había informado. Avanzar de aquí al mes de marzo con el presupuesto que tenemos cada municipalidad y ir verificando si efectivamente podemos dar solución a cada municipio del país. Es por esto que junto con esta mesa de trabajo, las municipalidades esperan aplazar para marzo el decreto que fija el per cápita de salud. Además, pretenden recibir el ya aprobado Presupuesto Nacional de Salud. Sé que hay 25.000 millones de pesos que no se van a recibir por la IVA per cápita que están en el presupuesto de la atención primaria. Nosotros lo que creemos es que hay una conversación ahí con el Ministerio de Salud para que esos 25.000 millones de pesos se traspasen a los municipios. Considerando que dos tercios de las municipalidades podrían verse afectadas por esta medida, la mesa de trabajo resulta indispensable para asegurar la atención de salud primaria de miles de chilenos. Barbara Vial, CNN Chile.